Y bien, día a día hemos visto a Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, llegando a la corte para apoyarlo. Hoy se esperaba el veredicto y aunque tarde, Emma llegó. Maricet Vereni nos cuenta cómo Emma pasó el fin de semana, cuáles son sus planes para, durante y después del veredicto. Maricet. Así es, María. Estuvimos todo el fin de semana siguiendo los pasos a Emma Coronel para tratar de entender cómo enfrentaría lo que hasta el momento sería el día más difícil en el juicio que se lleva contra su pareja, el Chapo Guzmán. Aquí los detalles revelados en exclusiva por parte de una de las abogadas de Joaquín Guzmán Loera. La rutina en la corte donde se lleva a cabo el juicio del Chapo es la misma todos los días. Emma Coronel llega temprano junto a la abogada Mariel Colón, quien es parte del equipo que defiende a Joaquín Guzmán Loera. Hoy, aunque más tarde, no fue diferente. La cámara de rojo vivo fue la única que captó la llegada de Emma en exclusiva. ¿Cómo pasaste el fin de semana? ¿Tratando de relajarte? Tranquila. ¿Tranquila? Tranquila. Pero sabemos que fue un fin de semana difícil. La misma Emma Coronel nos comentó vía e-mail que prefirió estar a solas. Podemos confirmar que incluso se sintió mal de salud y por eso llegó tarde el día de hoy. Es enferma por motivos de salud. Creo que no se sentía muy bien del cuello. Le dolía bastante. Y pues obviamente es difícil. Nos habían comentado que te sentías mal físicamente de salud. ¿Cómo estás ahora? Estoy bien, gracias Mariceta. ¿Las niñas estarán aquí para darte apoyo? Sin comentar eso. Pero aún sintiéndose mal de salud, Emma sacó fuerzas para llegar a la corte. En nuestra última entrevista exclusiva con Emma, ella misma habló sobre el veredicto. ¿Y qué pasaría si la condena sea cadena perpetua, por ejemplo? Ay, no. No quiero pensar en eso. Quiero pensar en que todo va a estar bien. Quiero pensar en cosas positivas. No quiero pensar en cosas negativas o cosas así. Sí, prefiero mantener mi mente en que todo va a estar bien para él y para nosotros. ¿Qué esperas que suceda? Perdón, no tengo comentarios. Gracias por tu tiempo, Emma. Gracias. Mari, cuando le preguntamos qué estaría haciendo Emma y las gemelas una vez salga el veredicto, la abogada no supo contestarnos. Bueno, sabemos, Marisette, que Emma es ciudadana de Estados Unidos. Sus hijas con el Chapo también, por lo que pueden permanecer aquí, si así lo decide la madre. Además, no existe ningún caso en su contra, así que ella podría rehacer su vida en este país. Y si él fuese encontrado culpable, podrían incluso visitarlo. El Noticiero Telemundo tendrá más en su edición de esta tarde. Le exigen que retire a la Marina, al Ejército y a la Policía Federal de Guanajuato, que si no lo hace, comenzarán a matarlos y morirá gente inocente.